Música Quisiera tener molino, molino de cal y piedra Para molerles la lengua de aquella gente mentirosa Quisiera tener molino, molino de cal y piedra Para molerles la lengua de aquella gente muy chismosa Música Para el sindicato único de chismosos del Perú Amiga yo te aconsejo que no hables mal de la gente ¿Por qué más daño los haces? Criticando paso a paso Antes de abrir la boca, fíjate un poco en ti misma Que tu verdad da más pena, mejor sería callarte No hablemos mal de nadie y eso nos hará feliz Ayudemos al hermano que se encuentre en el error No hablemos mal de nadie y eso nos hará feliz Ayudemos al hermano que se encuentre en el error No hablemos mal de nadie y eso nos hará feliz Ayudemos al hermano que se encuentre en el error No hablemos mal de nadie y eso nos hará feliz Ayudemos al hermano que se encuentre en el error Música